El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, expresó hoy el desacuerdo del gobierno mexicano con la nueva medida anunciada por Estados Unidos para limitar el otorgamiento de asilo. El canciller refirió que la disposición de Washington no afectará a México, que mantendrá su política en pro del refugio. Luego de casi cinco años del mayor derrame de químicos en el río Sonora, el Grupo México no ha cumplido su compromiso de construir un hospital e instalar 36 plantas potabilizadoras en el afluente afectado, por lo cual el diputado local Carlos Navarrete pidió que se retire la concesión a la empresa, propiedad de Germán Larrea. La nueva medida ordenada por el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, para negar asilo a los migrantes centroamericanos configura a México como tercer país seguro, advirtió el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo. La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, informó que hay en curso siete investigaciones sobre posibles conductas irregulares del exdelegado federal de programas sociales en Jalisco, Carlos Lomeli. La Comisión Nacional Forestal informó que el incendio en el Área Natural Protegida, Reserva de la Biósfera de Ciancán, en el estado de Quintana Roo, está controlado al día de hoy en un 30% y un 5% está sofocado. El exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, impugnó la resolución de la jueza Luz María Ortega, quien rechazó citar a comparecer al expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray, como testigos en las investigaciones por irregularidades en el caso de la compra de la planta de agronitrogenados. Alonso Ancira Elizondo, dueño de Altos Hornos de México, impugnó la resolución de un juez en materia administrativa, que le negó la suspensión definitiva contra el aseguramiento de sus cuentas bancarias.